¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Blog 380 En el capítulo 378 le mandé saludos a mi tata por el número porque mi tata trabajaba en una micro en la línea 14 en Central Placeres su micro era la 378 o sea, todas las micros de la línea de la empresa tenían un número para llegar a un registro interno y la de él era la 378 era una micro en realidad en honor a la verdad no era realmente una micro en ese tiempo lo que se hacía es que tomaban camiones no sé cómo se le llama, el chasis de un camión y se adaptaba en la carrocería y todo eso para que fuera funcionaba como micro era una micro bien roñosa en verdad de hecho como que el chiste en la familia era, le decíamos la Pullman porque era tan roñosa que era como el sarcasmo las puertas se abrían manualmente mi tata tenía como una palanca al lado de la pecera para abrir la puerta de adelante y la puerta de atrás se abría con un sistema de aire tenía el típico timbre con el cordelito si, tenía la palanca de cambios cuando frenaba se iluminaba era una micro bien roñosa pero era su micro y era la 378 y para mí es importante ese número porque relaciono la 378 con mi tata y es porque cuando chico muchas veces lo acompañé a trabajar su línea era la 14 que iba desde el Cerro Recreo que está en Viña hasta el cementerio en Valparaíso entonces yo chico tengo vagos recuerdos pero iba de parrillero cuando llegamos como al final de la ida bueno ahí descansábamos qué sé yo, pasábamos al baño y todo demás y nos tomábamos un mote con huesillo porque en Valparaíso el cementerio es como el lugar para tomar mote con huesillo entonces por aquí se ponían como... acá creo que... a ver si es que esto lo muestra... aquí mi tata está ciudad a la micro entonces en uno de esos locales vendían el mote con huesillo a la vuelta pasábamos por un local en placeres que se llama La Armacita que era un almacén muy chiquitito que se yo de ahí mi tata me compraba un néctar que en ese tiempo para mí tomar un néctar era como... no sé, era como algo súper súper exclusivo era un lujo enorme no todos los días te podías tomar un néctar pero mi tata me compraba un néctar en ese negocio de hecho por aquí lo tengo, mira en ese pequeño minimarket ahí nos tomamos un néctar con mi tata así que por esa razón ese número es especial porque me conecta con mi tata ese capítulo salió el lunes un lunes 4 y al día siguiente me llaman por teléfono que es una llamada que... tenía muy presente que podía suceder en cualquier momento como que igual es una llamada que tenía la esperanza de que ojalá llegue lo más tarde posible como ya le he contado antes como que mi tata es mi tata pero no compartimos como vínculos sanguíneos con mi abuela se conocieron cuando ellos tenían 20 o 21 años y mi abuela ya era madre de tres hijos mi tío Pedro, mi tío Quiano y mi mamá y por otro lado está mi tata que con 21 años se hace cargo de esta familia y se convierte en ese momento pero más adelante se convierte en mi tata mi tata tenía mucho talento para dibujar, para pintar tenía harta habilidad artística en Valparaíso las películas se veían en los teatros y la primera pega de mi tata fue en el teatro Metro las películas llegaban en dos rollos y también incluía un afiche para ponerlo como a la entrada del teatro entonces la tarea de mi tata era tomar ese afiche y reproducirlo en una gran pizarra en una pizarra negra y con pintura así tiza él tenía que opiar ese afiche a ese gran dios por lo mismo era muy 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 fan de las caricaturas tenía muchas revistas como de Topace era muy fan del Condorito era muy fan de las películas y como de los temas de guerra así como segunda guerra mundial entonces tenía muchos cómics que se llamaban combate que mostraban muchas de las batallas de la segunda guerra mundial y era un hombre muy ingenioso o sea siempre andaba como... era muy busquilla siempre tenía proyectos buscando la solución de hacerlo más fácil de hacerlo más simple de alguna forma era un diseñador de experiencia un proto diseñador de experiencia era un hombre de altas contradicciones era reservado era como muy muy reservado pero por otro lado siempre era como entre comillas el alma de la fiesta siempre tenía la talla siempre tenía era muy rápido de mente siempre tenía una forma de hacernos reír y quitarnos una sonrisa no sé, mi tratate era más como más conservador y de derecha pero por otro lado siempre contaba con mucho orgullo la vez que le dio la mano al presidente Allende la empresa de transporte era una empresa nacional, estatal compraron unas máquinas, unas Mercedes 386, 368, no me acuerdo bien el modelo le tocó en la plaza Sotomayor presentar la frente al presidente tuvo que parar al lado de la máquina y que se yo y Salvador Allende lo saludó le dio la mano, le preguntó ¿qué tal las máquinas? y... el orgullo que no... siempre me llamó la atención Tata no le gustaba tenía problemas como con el sufrimiento siempre siempre nos regaloneó a todos los a todos los más chicos porque no le gustaba vernos llorar y por eso también siento que siempre le gustó tirar la talla en algún momento en la dictadura lo tomaron preso por alcance de nombre siempre sacaron la cresta y media una semana pero esa otra persona era sospechosa de estar suscrito a una revista comunista y por esa razón le pegaron sacaron la chucha una semana entera siete días mi Tata en algún momento claro tuvo que cada uno sabe como lleva sus cruces pero contaba esta historia y siempre siempre la contaba echando la talla como que le veía el lado bueno el lado chistoso siempre se mantenía ahí siempre le gustaba y disfrutaba mucho sacándonos risas sacándonos alegría y todo lo demás entonces ese martes recibí la llamada recibí la llamada que mi Tata había fallecido de un ataque al corazón y bueno no saqué los permisos y me fui al paraíso lloramos mucho no no les voy a mentir lloramos mucho era el Tata de todos pero también no sé si es porque no lo no veía mi familia hace ocho meses atrás o o esta alegría que tenía mi Tata es que sí nos daba pena pero pero no no podíamos no disfrutar y reírnos con sus historias con los recuerdos que cada uno tenía como que como que mi Tata nos hizo la vida muy feliz a todos a todos a todos cuando entré al estudiar diseño en ese momento echan a mi viejo la pega de mi viejo incluía que viviera en el edificio donde trabajaba no echarlo teníamos que entregar el departamento y mi papá tenía teníamos nuestra casa entonces la tenía arrendada entonces tuvimos que irnos donde mi abuela y mi Tata a vivir un tiempo mientras nos devolvían la casa como buen chofer de micro mi Tata siempre se levantó muy temprano y después de jubilado siguió levantándose temprano era un hábito que no se pudo sacar de encima tenía algunas clases muy temprano en el DUOC y era mi Tata el que me despertaba de repente lo veía por sobre el hombre y como ya es hora y muy vestido él siempre con con una boina un jockey o algo y me tenía el calfón listo entonces yo me bañaba qué sé yo me vestía salir de la pieza me tenía el desayuno pan batido con huevos revueltos que lo hacía de una forma especial porque lo revolvía antes le echaba un poquito de agua para que se mezclara todo entonces estaba conmigo se tomaba un té conmigo conversábamos yo lo que hacía ahí como que desde la casa de mi abuelo había una escalera infinita que llegaba a a la caleta portales donde pasaba el té entonces por ahí por ahí está la casa de mi Tata y acá 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 como que había un muro entonces si empezaba a bajar por acá ya dejaba ahí de verte o sea ya no ves así que yo bajaba por ahí bajaba por ahí me iba por acá por acá por acá por acá y llegaba a la estación la estación portales para irme a a Chorrillos yo bueno después de tomar el desayuno que él me había preparado todo lo demás agarraba mis cosas y y él salía conmigo me iba a dejar me dejaba o sea él se quedaba en la puerta entonces yo que bajaba bajaba hasta que si seguía bajando me iba a perder pues ya no no me iba a ver en ese momento como que yo me daba vuelta y y la primera vez me sorprendió mucho verlo que todavía estaba ahí entonces yo me daba la vuelta y lo vi ahí así que lo saludaba él me saludaba de vuelta y me iba y siempre me quedó la sensación que él seguía seguía ahí de hecho después mi mamá me decía que se quedaba hasta que yo no estaba y eso lo hacía todos los días todos los días que tenía que irme temprano me despertaba me preparaba me prendía el califón me preparaba desayuno me iba a dejar la puerta y siempre pienso que no tenía por qué hacerlo y en ese tiempo yo tenía 19 años entonces como que también sí era bien regalón pero no 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 me da vergüenza estoy como súper orgulloso de de tener 19 años y que mi tata aún me quisiera tanto con sus acciones con 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 todo lo que hacía y no sólo a mí sino que a a todos sus nietos los convirtió en sus nietos porque no como que me me pienso como no tenía ninguna obligación de de querernos tanto y nos quiso tanto nos quiso demasiado nos quiso mucho a todos él no hizo diferencia con nadie con ninguno con ninguno de mis primos mayores con ninguno de de los que los que estaban a mí en mi generación ni los que vinieron no hizo no hizo diferencia con ninguno a todos nos amó muchísimo José Mario Figueroa Campo tenía 87 años lo único que puedo hacer ahora es como así como lo hacía cuando bajaba a tomar el tren para irme la U aquí ya no lo voy a ver para él no existe nada para él no existe nada para él no existe nada se saliera para él no existe nada para él no existe nada